algo que me agrada que aquí desde que tú entras a la tienda vas a encontrar la bota industrial si tú quieres algo rudo, algo totalmente industrial ve esto, o sea ve, esto no se apachurra con nada obviamente trae el casquillo aquí estamos viendo totalmente la marca ya también estamos viendo aquí los fashion este está bueno, este me recuerda por ahí a una cierta marca con la suela que está saliendo así mira, también vamos a encontrar fila mira más que chulada estos fila acá de Monster la verdad es que estos se pusieron súper de moda ve esto, esto es totalmente original ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? espero se encuentren muy bien los saludos amigos del Chanti bienvenidos a un video más en este su canal de que hablar y que crean hermanitos nuevamente aquí en uno de los outlets más chidos que he visitado y más chidos obviamente para todos ustedes contento porque estamos regresando aquí a lo que es outlets en México apréndetelo bien estamos aquí en Vallejo te voy a leer la dirección para que no me vaya yo a equivocar sale, estamos en Vallejo los números de WhatsApp te los voy a dar de una vez es el 55 25 77 64 64 de todas maneras están apareciendo ahí desde el inicio del video sale, estamos aquí en Norte 45 en el 1017 en la industria del Vallejo me parece que aquí hay bastantes formas de llegar ahorita te las voy a decir en el transcurso del video la verdad que el video va a estar bastante bueno porque hay Merquita hay nueva sucursal hay obviamente por ahí un estreno de sucursal que es este sábado en una de las plazas más importantes de ahí de todos los comercios que obviamente o de todos los comerciantes que buscan la verdad que el video va a estar bastante bueno así es que quédate hasta el final comenzamos chequen hermanos pues estamos aquí en la industrial Vallejo obviamente toda esta avenida que estás viendo aquí donde están nuevamente los trailers donde se hizo por ahí un discurso de memes en el video pasado que la verdad bastante bueno en toda esta calle es Norte 45 sale el outlet de Sears mira probablemente publicidad no pagada es casi está en la esquina ahí donde está el camioncito rojo este que está aquí esa avenida que cruza es Montevideo sale y esta avenida es Norte 45 ahí en la esquina a la derecha me parece está el Metrobús sale es el Metrobús Norte 45 entonces está muy muy cerca también de aquel lado queda el Metro Norte 45 también muy cercano y de este lado nos queda el Metrobús La Patera nos queda también el Metro Politécnico sale a mi parecer está más cerca lo que es el Metrobús Norte 45 pero ya dependiendo por donde tú llegas vas a ubicar aquí obviamente es donde están todos los outlets ya por allá ya saben todo lo que hay de aquel lado ya también les he grabado entonces vas a encontrar una forma muy fácil de llegar recuerda que estamos aquí en lo que es el 1017 en la Industrial Vallejo esta es la parte en donde vas a identificar donde dice Tienda Southlet México sale es donde vamos a llevar a cabo el video no te vayas a confundir están estas como lonas como mosquiteros como protectores y aquí es donde vamos a encontrar todo lo que es el calzado vamos a encontrar desde 50 pesos mira de entrada ahorita ya tenemos otra exhibición en donde vamos a encontrar pues bastante bota todo esto es la botita que se está ocupando ahorita para lluvia ok vamos a ver que encontramos pues varios modelos obviamente también dependiendo del número del modelo perdón es el número de calzado aquí vas a encontrar prácticamente todos los números que vas a necesitar algo importante amigos que aquí vas a encontrar todo marcado con el precio obviamente y si no tiene el precio lo preguntamos ok y miren toda esta es la botita de hule la vamos a encontrar en un super costo mira aquí por ejemplo tenemos estas que son de 150 varitos pero ve nada más que calidad obviamente aquí vas a encontrar lo mejor de lo mejor recuerda que no es la única sucursal la que te estoy grabando ya por ahí te he grabado en la de circunvolación en la que está cercana a lo que es la merced también hay bastantes sucursales ahí en lo que era Isasaga 89 pero ahorita van a inaugurar una en lo que es Isasaga 38 eso es importante te voy a dar este dato de una vez para que sepas la información correcta sale van a inaugurar a las 10 de la mañana en la plaza Isasaga 38 ya sabes que por allí los metros solamente es alto del agua Isabel la Católica por donde tú quieras llegar la van a inaugurar este sábado este próximo sábado obviamente ya estamos ahí a 2-3 días para que se haga esta inauguración es en el piso 6 piso 6 saliendo del elevador a mano izquierda casi de frente hermanitos es donde se va a llevar a cabo el video también te voy a dejar los números de locales para que no te me vayas a confundir los estás viendo ahí insertados en imagen en lo que es la pantalla pero mira aquí continuando con los zapatitos con las botas vas a encontrar de niño de niña para dama para caballero hasta el número 30 un poquito más los modelos van cambiando y obviamente también dependiendo del modelo va dependiendo la talla vas a encontrar tu talla a lo mejor no el modelo pero vas a encontrar de tu talla vas a encontrar modelos originales banda todo esto es original sale estamos en Nobles México mira por ejemplo 1.90 2x300 te vas a ahorrar una feriecita entonces la neta es que si conviene si conviene bastante aquí vas a encontrar obviamente calzadito económico bonito obviamente muy funcional de buena calidad en unos super costos mira por ejemplo 1x190 2x300 aquí nuevamente te repito vas a encontrar prácticamente todos los números que necesites tanto de niño como de niña y obviamente también de dama y caballero vas a encontrar bota industrial vas a encontrar botita obviamente coqueta para las señoritas para las damas muy bonitos zapatos muy bonitos artículos y obviamente originales de calidad sale mira por ejemplo estos están en 150 varos aprovecha ok aprovecha para que te los lleves mira también vas a poder encontrar un cierto outlet de ropa en donde vamos a poder encontrar blusas desde 50 pesitos sale ahorita espérate a ver todo lo que hay ahí adentro aquí ya sería cuestión de que tú le metas mano aquí nuevamente te repito este es un vídeo de actualización en donde te voy a enseñar lo nuevo que va llegando ok descuélgate yo te invito a que te descuelgues obviamente está apareciendo ahí desde el inicio del vídeo un número para que tú hagas tus pedidos damos las gracias a todos los del apoyo porque si el vídeo se fue afortunadamente muy bien y obviamente también vas a poder encontrar el pantaloncito desde 150 varitos ya es cuestión de que tú te des una vuelta y obviamente le empieces a meter mano y empezamos a buscar las tallas sale mira por ejemplo este es que es un chalequito mediano como larguito este también mira es un pantaloncito y ya nada más sería cuestión de que tú empieces a checar y verificar el precio ok ahora sí vámonos tendidos porque aquí esto es lo que a muchos les importa algo que me agrada que aquí desde que tú entras a la tienda vas a encontrar la bota industrial de aquel lado en el fondo ven nada más el monstruo de tienda de aquel lado vas a encontrar obviamente también más calzado perdón más modelitos mira por ejemplo esta aquí vamos a ver si está el precio este es de 800 pesitos este es un 22.5 sale aquí vamos a tener toda la información clara y concisa ve esto esto es 100% original bandazale esto es jeep jeep de las marcas vas a encontrar varias está adidas por ahí también vi algunos modelos mira este es de 8.50 aquí estamos viendo que es un 22 y un 23 vamos viendo stock obviamente mira si quieres un poquito como más casual este es número 29 mira para el patón del chanty y obviamente también vas a encontrar este este es un número 26 en 800 pesitos la mayoría de aquí están 800 pesitos pero si llegan a cambiar ojo eh todo trae precio yo te invito a que confirmes los precios este es por ejemplo mira más económica es de 7 baros sale este es de 8.50 este es un 22.5 vas a encontrar también 25.5 perdón este mira que color tan agradable tan combinable obviamente ve ok esta la vas a encontrar en un costo de 700 baritos 700 baritos sale mira por ejemplo este también un poquito como más casual o más táctica de esto está en 800 pesitos es un número 8 y así por mencionarte algunas ve vamos a hacer mucho hincapié en todo lo que es la bota industrial porque hay muchos muchos modelos sale mira un poquito más para los que les exigen un color negro si tú quieres algo rudo algo totalmente industrial ve esto o sea ve esto no se apachurra con nada obviamente trae el casquillo aquí estamos viendo totalmente la marca por ahí dijeron en el video anterior no es que son este piratas son vénganse a dar una vuelta amigas vénganse a dar una vuelta aquí todo esto es 100% original vénganse a dar una vuelta muchas veces la gente habla sin darse la oportunidad de venir a conocer y darse pues una vuelta y ver realmente la mercancía mira por ejemplo este es de 900 pesitos está en el número 27 el número 29 y pues vemos obviamente bastante stock de este lado vemos más modelos que también están bastante atractivos ve esto si la quieres un poquito más larguita un poquito más tradicional y algo que te quiero enseñar mira por ejemplo la quieres con gamusa también está con gamusa la quieres pues un poquito como más ruda también aquí está esta mira sale aquí vas a encontrar prácticamente de todo hay numeración desde niño hasta grande los modelos van cambiando dependiendo del modelo es el número ok entonces no te me vayas a sacar de onda al ser un noblet hay ciertas piezas por corrida hay veces que nada más hay ciertos números ok pero de que vas a encontrar tu número vas a encontrar tu número aquí toda esta área es la ropa en donde vas a encontrar pues varios modelos también obviamente aquí vas a encontrar marcas te voy a hacer un paneo mira por ejemplo está esta adidas en 4.99 está también esta otra marca esta es una playerita mira chécate aquí estamos viendo esta playerita también la estamos viendo aquí en 30 varos mira vale o no sé si sea el precio en dolaruco no lo sé mira este está en 650 otra adidas también y pues así sucesivamente aquí es cuestión de que tú le vayas metiendo mano las tallas obviamente van variando y prácticamente hay de todo mira nuevamente una adidas en 3.90 y así ok recuerda que estamos aquí en Vallejo en el 1017 ya por ahí te mencioné los transportes para que llegue súper rápido y también voy a aprovechar ahorita que te estoy enseñando la ropa para mencionarte todas las sucursales que hay de este proveedor que la verdad vas a encontrar calidad amigos ahorita en la nueva sucursal repito que se va a abrir en lo que es Isasaga 38 Isasaga 38 piso 6 sales del elevador del lado izquierdo así casi de frente sale bien ahorita te voy a mencionar que también los vas a poder encontrar en Isasaga 161 el número de whatsapp de esa sucursal es el 55 76 88 32 94 mira te voy a hacer un paneíto de la tienda sale en Cuautitlán también los vas a poder encontrar recuerda que también hay allá de aquel lado y el número de whatsapp de Cuautitlán es el 55 41 10 96 98 ok dentro de la estación del suburbano Cuautitlán está en el interior para que no te me vayas a perder los vas a poder encontrar sobre circunvalación circunvalación ok este número es el 56 47 45 33 27 56 47 45 33 27 hay un segundo número pero lo que me importa es que tengas al menos un número de whatsapp y la dirección para que puedas llegar ok esas están sobre circunvalación te voy a ir reforzando las direcciones hay otra en Izazaga 151 en donde te voy a mencionar el número de whatsapp que es el 55 55 22 90 46 y la sucursal más reciente antes de la de 38 antes de la de 38 que se inaugura este sábado es en avenida Sor Juana Inés de la Cruz en el número 760 Benito Juárez en lo que es Nezahualcóyos sale el número de teléfono es el 56 45 74 98 29 pero mira ahorita con el regreso a clases obviamente esto se agotó pero aquí vas a poder encontrar pues mucha mucha mercancía para ese tipo sale tenis blanco obviamente y los vas a poder encontrar en varios precios mira por ejemplo uno en 190 como para los enfermeros los doctores los uniformados estos están 2 por 300 obviamente hay numeración del 22 al 25 y obviamente puedes preguntar si hay más ok normalmente hay más entonces tú bien pregunta que te pueden ofrecer que tienen y pues obviamente de que vas a encontrar para tu número eso tenlo por seguro ahora vas a encontrar también mira por ejemplo este tipo de calzado chécate esto aquí vas a poder encontrar del 22 al 23 hay bastantes modelos calzado para la escuela mira por ejemplo aquí zapato escolar sin promoción este ya está desde 190 pesitos ya nada más confirmas el el costo mira aquí obviamente también hay numeraciones es 24 hay un 25 y medio también ahí estamos viendo que hay desde el 18 hasta el 21 y medio obviamente todo para nena hay varios modelitos mira este es el que te dije que hay desde el 18 este es para nene este está bien bonito este zapatito está coquetón me gusta y mira también acá hay más modelos aquí ven te da una vuelta la verdad es que te vas a llevar calidad te vas a llevar un súper precio de este lado mira nuevamente la marca Mirage o Mirage como se pronuncia déjamelo ahí en la caja de los comentarios para que yo me pueda cómo se podría decir informar de cómo se pronuncia esa marca mira también estamos viendo aquí los fashion este está bueno este me recuerda por ahí a una cierta marca con la suela que está saliendo así mira aquí podemos ver calzado escolar 1,290 2,500 obviamente estamos hablando de este que te estoy dejando aquí aquí nuevamente reforzamos la parte de lo que es el precio el costo acá hay más tenis de este lado también estamos viendo una súper pieza este está muy bonito o sea este es como un calcetíncito está chévere está chido mira la suela de colores está con tendencia está con moda déjame ver si está el precio ahí exhibido amigo tenemos precio de este entra dentro de ese mismo si ok mira ya preguntamos entra dentro de la misma promoción de 1,290 2,500 y hay bastantes piezas yo lo que dime que este está chido se siente cómodo se ve muy bien la suela es como homozona me gustó me gustó la neta es que sí yo creo que sí me voy a llevar uno de esos mira acá también estamos viendo más calzadito si tú quieres acá de los Mickey Mouses también los vas a poder encontrar todo esto también es de 2,90 2,500 aquí vas a encontrar prácticamente todas las marcas mira por ejemplo también están ahí los de Android y de este lado también mira ajale ajale con algunos este detalles por ahí para los que conocemos de sneakers con algunos detalles que se que se implementaron parecidos a los del R4 mira también vamos a encontrar fila mira más que chulada esto es de 9,99 banda hay algunos números también disponibles ya sabes que aquí todo es un outlet con marcas originales nuevamente fila estos champions están muy bonitos de hecho la la marca está sacando mucha ropa muy padre está sacando calzado muy como se podría decir se está poniendo en tendencia la verdad es que sí me está agradando este es de 9,99 y la verdad es que vale la pena vale la pena porque es una marca original es un buen zapato nuevamente mira los champions acá de calcetín y aquí vamos a ver este tipo como de letreros en donde nos explican mira el tenis champion lo podemos encontrar en 1,199 aquí estamos viendo algunos precios estamos viendo también algunos de 9,99 tenis fila kits 7,99 punto 99 o sea 800 pesitos este de 1,500 y así nos van explicando inclusive también Skechers mira ya sabes que aquí vas a encontrar de todo esto es fila acá de Monster la verdad es que esto se pusieron súper de moda de esto esto es totalmente original esto es de 999 baritos hay un 8.5 me parece bueno pero es que este es número me parece que el número es a ver vamos a ver vamos a ver si está el número aquí a ver chequense esto ah mira aquí está es un 25 y medio estábamos viendo el número en americano sale de este lado mira este fila se parece por ahí hace muchos años salió uno que era el Grand Hill se parece le da un airecito fila también rifaba en esos entonces para la NBA para el básquetbol y obviamente mira chequense esto este ya combinable con todo acá de este lado un championcito para los campeones más chiquitos de la casa y esos los vamos a poder encontrar desde 999 aquí tenemos un Pirma este Pirma está en 499 hay algunos números disponibles por ejemplo 25, 26 bueno 23, 24, 25, 26, 27 y 28 yo creo que está muy bien hay una corrida prácticamente mira aquí también vemos este tipo de zapatos de este lado vamos viendo que encontramos otras ofertas aquí vamos a encontrar algunos skaters algunas otras marcas ahí te dejo exhibidos vamos a encontrar este tipo de botas mira ajale ve esto como para los amigos que se dedican a la seguridad pública los policías la seguridad privada no sé pienso yo que les quedaría muy bien se siente muy buena calidad obviamente recuerda que también aquí manejan tanto marcas extranjeras se podría decir de importación como marcas nacionales manejan a mucho proveedor nacional eso es lo que me gusta mira por ejemplo están los Perrieris ajale para que te veas bien perruqui la verdad es que están muy chidos esos son de 500 varitos este cacle es bastante cómodo y muy ligero por ejemplo están los Ferrato también que es una marca que se puso bastante de moda porque dio buena calidad no lo sé creo que es mexicana esa ahí confírmame están en 500 varitos sale pasamos a donde están los Levi's aquí tenemos algunas promociones también en lo que es de 400 pesos también obviamente mira la seco las chanclitas la sandalia déjame hacerte aquí el acercamiento en donde vamos a encontrar varios modelitos bastante atractivos muy agradables ve esto que belleza ve que chulada aquí vas a encontrar todos estos obviamente ahí vemos que hay bastante numeración desde 150 pesitos ahora sí continuando con los Levi's chécate aquí vamos viendo Levi's obviamente este es número 29 los precios solamente pueden ir variando los que no traigan precio recuerda mandar ahí mensajito para que te den tu cotización pero yo te recomiendo que visites algunas de las tiendas sale que te mencioné ya hace un momento y te recomiendo que te descolgues ajala este está chido este mira Andrea Men este es Andrea Macho Men Andrea Macho Men venga mira este está chido oye está de buen peso la suela está muy buena o sea me gustó trae como un sistema ahí bastante bueno mira se siente una calidad muy muy agradable en 400 varitos la verdad es que lo único que se necesita es que te descolgues ya sabes que aquí en lo que son Outlets México vas a encontrar lo mejor de lo mejor obviamente más bota de todas las marcas que manejan obviamente como se pareciera nexas si marquitas adicionales a lo que son Jeep que te mencioné también por ahí me parece que había Woodyard la vez pasada no sé si ahorita hay ahí arriba ahorita vamos a subir pero aquí vas a encontrar varios modelitos te voy a ir haciendo el zoom chécate aquí vamos a encontrar esta que está en 290 y 2x500 ok de este lado mira estamos viendo ahí la marca obviamente el colorcito acá estamos viendo una que color mielecilla en el mismo precio yo creo que la color cafecita es del mismo costo mira la rosa también este está en 1,290 2x500 y así sucesivamente podemos encontrar casi en su mayoría todos esos modelos pero aún así yo te digo que confirmes los costos de este lado tenisitos para los chavitos obviamente ve esto ve que belleza estamos hablando que esto es de luz pandilla déjame ver si tiene luz o esto es solo a ver no creo que este no tiene luz hay algunos de allá de aquel lado como este creo que si tiene luz a ver vamos a ver vamos a ver si miren ah perro ah perro este lo vamos a poder encontrar en cuanto en cuanto disculpa amiga tenemos precio de este 290 o 2x500 ajale venga miren ya confirmamos lo que les había dicho 1,290 2x500 todo lo que está en este módulo mira aquí hay más modelos si tú quieres para tu princesa vas a poder encontrar de frozen vas a poder encontrar un poquito más casualones ese que es de spider-man y obviamente de mini o de mini como tú le quieras decir mira esto o sea aquí vas a encontrar prácticamente todo para los chavitos este es de led este te lo enseñé la vez pasada ese está muy muy bueno ese parcito nuevamente vemos también ahí de frozen o de princesas aquí es todo para los chavitos ok nos brincamos a este módulo en donde vamos a encontrar mira desde los 100 varitos vamos a ver que onda aquí vamos a encontrar calzadito un poquito más para los pequeños es como más guarachito recordemos que en algunas zonas todavía de lo que es la república pues se hace mucho calor entonces este calzado también se ocupa prácticamente todo el año ok de este lado vemos otro calzado parecidos ahí a los modelitos de adidas un modelo parecido al yeezy este es de 290 2x500 aquí estamos viendo varios modelos de este lado unas botitas así como de frankie mira para que obviamente ganes unos centímetros acá estamos viendo calzado desde 400 pesitos y aquí vemos varias piezas mira están estos obviamente este es el deportivo este es de 399 acá estamos viendo calzado para que te vayas ahí a danzar está muy bonito 28 talla 28 mira 400 pesitos esta de aquí la verdad es que hay mucha variedad también estamos viendo gorrita obviamente es la gorra converse ahí estamos viendo que es una 290 2x500 3x600 4x750 y es gorrita pues solamente 100% original me llamó la atención porque aquí vamos a tener los tenis este como se pronuncia había había o como a ver aquí está yo te lo dejo ahí tiene como que acento en la i entonces que sería había entonces estos son de 400 ve esto están chidos están muy ligeros son como parecidos a los sketchers de ese estilo ok ahí mira nuevamente te dejo exhibido los precios aquí estamos viendo botita botita industrial vamos a poder encontrar tempa hermanos esa marca hasta donde yo recuerdo era mexicana y se comía a bastantes a bastantes marcas para todo este tipo de necesidades porque por dentro en alguna ocasión tuve la oportunidad de observar como las explicaban y me parece que traía como que varias suelas o varias capas que impedían o te ayudaban a estar un poquito más protegido de cierta manera mira también estamos viendo estas obviamente ve acá de Pemexillo la verdad están muy buenas pues están buenas ve de este lado estamos viendo más materiales está muy muy chido de este lado mira nuevamente las tempa que te enseñé y aquí vamos a ver desde 199 desde 199 ya nada más confirmas los precios cuando vengas porque mira y si 200 pesitos mira no me manches desde 200 pesitos una bota industrial créeme que esas se comen a las marcas como Goodyear como Jeep o sea de verdad como van bien o sea dependiendo el modelito y dependiendo la gama en la que compitan pero si se los llegan a comer o sea vente a dar una vuelta aquí por ejemplo mira también es de 200 y encontramos una gama amplia de todos estos zapatitos acá llegamos a la onda donde está la bota pues si como más casualona también me parece que trae protección trae casquillo aquí estamos viendo una por 550 dos por mil varos entonces ahorita te voy a dar un paseíto por la parte de arriba para que tú veas que hay mucha variedad ahí arriba también y que inclusive vamos a encontrar artículos o calzados desde 50 varos o sea aquí hay para todos los bolsillos no te saques de onda aquí vas a poder encontrar para todos los bolsillos mira nuevamente te lo digo como para las personas que ocupan este tipo de modelos para la seguridad aquí nuevamente este modelo me encantó está muy bueno es de 899 nuevamente te lo repito este es de 850 es un modelo ya muy conocido muy casualón bueno sí como muy ya común dentro de lo que son los modelos que llegaron para quedarse con Jeep acá vamos viendo también otros modelitos es que están súper chidos pero nadie ya me ha mandado dando hipo mira así estamos viendo varios modelos muy atractivos este es de 600 pesitos acá estamos viendo otro de 600 pesitos y así sucesivamente recuerda que estamos aquí en Outlet mira los vas a poder identificar porque tienen este tipo de de cómo se puede decir de letrero donde indica Outlet sale ropa calzada accesorios y más recuerda que son Outlet México vale ahora estamos viendo los Polo Club también los vas a poder encontrar aquí en un precio de 1x3 es 42x600 ok ya nada más tú confirmas ahí los precios y aquí te los dejo paneados para que veas que el Chanti te está diciendo lo que está viendo sale vale entonces mira nuevamente más modelitos de Polo Club esto está en 600 varitos este es muy bueno es como de damita obviamente para que tengan ahí combinaciones muy chéveres ve esto o sea está padrísimo o sea ve vas a encontrar de todo acá nuevamente las botas como las que te enseñé aquí estamos viendo desde 1500 no perdón una 550 2x1000 varitos es el mismo cantar de las que te enseñé ahí atrás en la esquina pero vamos a encontrar aquí ya otros modelos mira por ejemplo esa que está ahí arriba vamos a ver si la logramos enfocar un poquito está muy padre está muy bonita o sea de verdad vas a encontrar artículos que valen mucho la pena porque son artículos 100% originales todo eso es bota mira todo eso es bota estamos viendo obviamente el mismo precio están las camuflash aquí te voy a hacer el zoom para que tú la observes un poquito más ve esto está genial y así sucesivamente ok allá arriba estamos viendo obviamente otra marca que también está buena mira para todos los que les gustan este tipo de botitas así como más locochonas más a la moda este es un 29 para el patón también vamos a encontrar este tipo de tenis que es como de fútbol si no más o menos es como para fútbol rápido 1.290 2x500 y vamos a encontrar bastante stock de este lado estamos viendo los tachones también tachones de fútbol mira aquí nos acercamos y esto está en 1.340 2x600 hay modelitos ahí hay más para los que les gustan así como brillositos como de cuerito y está ah miren también vas a encontrar esto de acá mira que dicen Chelsea ah perro ve esto nada más para que te des un quemón y acá vas a encontrar más tenisito este es de 3.99 4 varitos y ve toda la variedad que vas a encontrar aquí todo esto es Pontiac sale marca Pontiac ve están bonitos la verdad están bonitos me agradan se sienten muy bien al tacto la suela es muy resistente es buena mira trae su como se puede decir una parte que recubre con monzuela de liga allá vemos otros modelitos acá de este lado mira 1x190 2x300 y estamos viendo desde las del perro aguayo obviamente mira ah perro esas anchidas están en 190 2x300 hasta el calzado pues un poquito más como lo que es este tenisito ve recuerda que estamos aquí en el 1017 de Vallejo el metrobús más cercano a mi punto de vista este es el metrobús norte 45 puedes llegar por el metrobús la patera puedes llegar también por lo que es este el metro norte 45 el metro politécnico si si politécnico no sé si al inicio te dije bien el nombre por ahí ya me andaba yo confundiendo con la palabra de Pantitlán pero no es politécnico sale voy a revisar bien el video para que te dé obviamente la mejor información de este lado mira tenis desde Skechers desde 999 eso está bueno eso está bueno porque si tú te metes a Amazon si tú te metes a varios lados híjole puedes encontrar precios muy disparados mira aquí todo esto es Skechers y obviamente vas a encontrar de esos precios inclusive también están los Adidas están los Puma acá estamos viendo unos Nike de este lado unos Hitec así hay varias marcas ok las gorras nuevamente como las que te enseñé y de este lado también ahora vamos a darte un paseíto de aquel lado para que veas todo lo que hay aquí vamos a las botitas a las botitas de luchador vente para acá entonces esto es de qué 1,340 2 por qué por 600 déjame ver sí 2 por 600 mira y aquí vas a encontrar todo este tipo de calzado obsérvate esto están bien padres como para toda la gente que les gusta acá lo gótico lo de este tipo de moda está muy bueno está muy chido mira la bota muy buena calidad se siente luego luego y de este lado solamente también vas a poder encontrar un gorrito desde 35 pesos guantecito de 25 pesitos las acualetas sale también vas a poder encontrar mira las botas aquí estamos viendo una 290 2 por 500 y obviamente aquí también están estas botitas y todo lo que te imaginas ve todo esto es de ese precio que te mencioné así es que descuélgate sale de este lado vamos a ver el calzado blasto sí blastito mejor dicho 1 290 2 por 500 no había leído bien mira que bonitas piezas solamente para las menas aquí vas a encontrar de todo ahí ya te dije el precio 1 290 2 por 500 baros y ájale si quieres con aplicación aquí hay prácticamente de todo y para todos ahora de este lado también hay más polo todo esto es como que una tipo zona de liquidación en donde también 1 290 2 por 300 ahí estamos viendo mira desde 50 baritos toda esa es la zona de liquidación ahí todo esto es liquidación liquidación desde 50 baritos ya nada más es cuestión de que te vengas te descuelgues y lo observes mira esto aquí estamos viendo más modelitos obviamente acá también estamos viendo otro tipo de zapatitos aquí vas a encontrar 1 por 190 2 por 300 y aquí están estas mira estos son los sport obviamente de aquel lado también estamos viendo toda la zapatilla desde 150 ve para que no se me pongan celosas las damitas aquí hay para todos hay zapatilla hay zapatito alto como tipo guarachito mira hay 150 esos rojitos es un color que obviamente se vende muy bien o se busca mucho de este lado mira aquí estamos viendo también precios desde 1 290 2 por 500 en su mayoría vamos a encontrar esa oferta si ya les recuerda que aquí prácticamente todo es oferta de esto aquí vas a encontrar de todo más zapatito deportivo este lo vas a poder encontrar pues obviamente también en tallas como de nene este en algunos desde 400 pesitos algunos este que será si 399 en la mayoría 399 son los precios que estoy viendo por acá estamos viendo números desde el 19 mira aquí te los dejo enfocados que son estos de aquí entonces todo esto es para los amigos pamboleros y obviamente 1 500 2 por 800 ahí estamos viendo los charly sale ahí estamos viendo que ya hay marcas un poquito ya más este más rebumbantes obviamente más más de peso y aquí las tienen también también por ahí tienen algunos modelos de nike algunos de adidas hay varios modelitos aquí te dejo el enfoque para que los observes un poquito y acá estamos viendo calzadito zapatito desde 150 pesitos mira aquí te voy a hacer un paneíto para que veas algunos de los modelos que hay aquí recuerda mandar mensajito para que aclares cualquier duda que se genere sale ya por ahí te di números de teléfono te di este las direcciones y ahora si vente a la parte de arriba para que cheques como está aquí la onda mira aquí desde que subes hace calorcito aquí obviamente te recomiendo quitarte el suéter porque ya yo ya estoy sudando y de este lado mira aquí estamos viendo nuevamente la promo de 1.552 por 1000 en lo que es la bota industrial ve que bonitas botas obviamente ve esto este es un 32 o sea hasta la talla 32 es la talla más grande que he encontrado aquí o sea vas a encontrar calzado porque lo vas a encontrar ok entonces vas a ver de todo nuevamente otras marcas que te enseñé también ahí abajo aquí estamos viendo las jeep mira nuevamente hay de todo para todos 600 baros las goodyear aquí nuevamente vas a encontrar de todo allá abajo estamos viendo más marquitas estamos viendo las flexi esto es desde 499 pesitos y así sucesivamente acá nuevamente mira como las tácticas como las que te enseñé ahí abajo esto prácticamente es como que un poquito más de stock de lo que vas a poder encontrar entonces no te me espantes aquí hay para todos y mira por ejemplo si tú te vienes aquí obviamente esta zona vas a encontrar calzado desde 50 pesitos esto es el calzado desde 50 baritos hay para todos este los gustos se podría decir de este lado mira 50 pesitos ahora de este lado vamos a encontrar más calzado desde 50 pesitos mira la verdad es que es calzadito que te va a ayudar inclusive a salir de la situación si por ahí en casita se está pasando una situación fuerte complicada un poquito apretadita por así decirlo aquí te van a hacer un paro porque hay modelitos hay zapatitos para que salgas de esa situación sale para que te apoyen en ese aspecto aquí nuevamente son estantes en donde vas a poder encontrar pues como ofertas acá nuevamente mira Harley Davidson también en lo que es este modelitos para para dama y ahí estamos viendo precios desde 800 pesos aquí nuevamente Harley Davidson para los amigos este que les gusta este tipo de de bota mira esto o sea esta está chida está muy buena ve que bonito modelito ajale ve esto está súper padre y así sucesivamente de este lado estamos viendo calzadito 1290 2x500 este es este obviamente también para nena aquí estamos viendo otro modelo acá estamos viendo también como lo que te enseñé ahí abajo mismo costo que te acabo de decir y así sucesivamente sale nuevamente aquí mira este tipo de calzado que tiene luz y bueno pues aquí estamos viendo obviamente los pirma también de fútbol este está por ejemplo en 400 pesitos aquí estamos viendo más modelitos obviamente de todos los gustos todos los estilos aquí tú vente lo único que se necesita es que te vengas a dar una vuelta nuevamente para los que van llegando a esta parte del video yo los invito a que vayan a la inauguración este sábado este sábado sale y ahí está apareciendo todos los datos en la pantalla pero nuevamente te lo repito es la plaza Isasaga 38 los metros más cercanos por ahí me parece que puede ser salto del agua puede ser este Isabela Católica me parece inclusive si quieres caminar un poquito más me parece que también te puede quedar Pino Suárez vas a caminar un poquito más pero como si fueras dirección a lo que era 89 o lo que es 89 un poquito más hacia adelante sale y es el piso 6 saliendo del elevador lado izquierdo así casi de frente es la única zapatería es enorme la zapatería sale entonces son como 6 locales juntos ahora aquí está 1,340 2x600 los que te enseñé ahí abajo todas las botitas que te enseñé todo esto mira nuevamente las Tempac aquí es prácticamente todo el stock aquí nuevamente los Pontiac que están bastante buenos la suela es como que pensada muy resistente no sé si este sea de suela de llanta como por ahí hay un Under Armour me parece que también hay un Goodyear con suela de llanta no lo sé ese sí no lo sé pero es una suela muy buena o sea se siente la calidad del producto ok y si tú te estás preguntando del precio pues desde 400 pesitos también nuevamente la bota de ferrato esta es una 90 2x300 es la bota de lluvia este lado también una 90 2x300 aquí están las zapatillas obviamente mira qué bonitos zapatos de este lado 1,340 2x600 y aquí te dejo pues prácticamente para que tú los observes un poquito ok aquí vas a encontrar de todo dama caballero ve estos de la tigresa obviamente están bien padres para todas las chicas que necesitan ese tipo de zapatitos para que anden bien combinadas nuevamente Pontiac en fin amigos aquí hay de todo para todos recuerda que también tienen sus sucursales ya te lo mencioné por ahí entonces visítalos en la que te quede pero la verdad es que si tú te das una vuelta a lo que es la inauguración el día sábado que por ahí va a estar una compañera que a quien quiero mucho le mandamos un saludo a nuestra amiga Liva ella va a ser la encargada de llevar a cabo la parte de la inauguración y obviamente vas a encontrar bastantes ofertas así es que córrele porque esto va a estar bueno mira aquí el calzadito variado obviamente desde 100 pesitos 100 pesitos sale lo único que se necesita es que te descuelgues para que tú veas que todo esto es real y que vas a encontrar un proveedor 100% confiable mira de este lado continuamos hay más marcas obviamente sale la Journey si se pronuncia así si no lo estoy diciendo bien póndole en la caja de los comentarios aquí hay bastante de todo también hay envíos a toda la república bueno todos estos precios que te estoy dando son los mayores ya son las ofertas los envíos a toda la república van a estar de la siguiente manera es a partir de 12 piezas 12 piezas obviamente el costo del envío va a cuenta de lo que es el comprador a cuenta de lo que es el cliente mira que guarachote este es un número 14 USA o sea neta esto que viene siendo como un 33 un 34 más o menos o sea está cañón este o sea está rudo aquí vas a encontrar prácticamente para todos en diferentes marcas están los ferrato nuevamente te digo y te lo repito los envíos son a partir de 12 piezas para que te pongas abusado ok mira si tú quieres aquí un calzadito de dama con taconcito también lo vas a poder encontrar vente date una vuelta lo único que se necesita por ejemplo mira este ya está rebajado sobre rebajado 399 pesitos ok nuevamente el de 50 y te hago un paneo general de todo lo que es la parte de arriba para que te des una idea de lo que vas a poder encontrar aquí vas a ver tenis vas a ver guarache vas a ver sandalia vas a ver tenis de niño o de niña de dama de caballero vas a ver taconcitos o lo que es zapatilla vas a ver calzado formal para los caballeros estas islas que son de 150 pesitos en fin lo único que se necesita es que te descuelgues aquí a vallejo estamos en el 1017 recuerda que los metrobús más cercanos es norte 45 la patera también vas a poder llegar por el metro norte 45 o el metro politécnico y bien amigos pues así vamos llegando al final de este video para que se den una idea de todo lo que vas a encontrar aquí en lo que es Outlets México la verdad amigos es que hay de todo hay muchísimas marcas marcas muy reconocidas marcas nacionales pero todo 100% original y obviamente más económico que en cualquier otro lado vete a dar una vuelta para todos los amigos que no lo crean que agradecemos el tiempo por aventar el hate obviamente pero date una vuelta date la oportunidad de que vengas si te agrada que bueno si no pues bueno ya veniste a conocer un lugar más que estoy seguro que te va a enamorar eso tenlo por seguro porque vas a encontrar algo que si va a captar tu atención compártanos bien suscribirse denle me gusta al video para que más gente nos pueda ver nos vemos en el próximo video adiós